muchachos comenzó la fiesta en este momento voy a empezar con los memes quiero agradecer a todas las personas que me envían memes a arroba benis iniesta arroba informante fiesta y quiero pedirte que si estás viendo este vídeo por facebook o instagram vaya rápido a youtube porque no estás viendo el vídeo completo no estás viendo nada está viendo simplemente la última parte entonces ponte las pilas ponte las bolas y ven a divertirte este vídeo dice una pequeña particular habilidad vamos a ver cuál es esa habilidad ok hay como una mosquita bebiendo agua y puedo ver también como una mantis religiosa que está al lado se montó vámonos mantis y está en paque tú no te vas con yo se la comió se la comió y mira súper ultra hd como le arranca la cabeza perfecto gracias a dios estos son insectos y no son animales más fuertes o más grandes como los mamíferos porque si no me lo prohibirían verdad mostrar como decapitan por ejemplo un perrito pero como en este caso están decapitando a una mosca bueno la mosca no tiene tanto derecho como los perritos entonces se puede mostrar como la mantis mira la decapita bello hermoso educativo y mucha habilidad muy cierto el caption del vídeo una pequeña y particular una habilidad que lindo continúo muchachos en esta parte veo otro vídeo dice no salió vamos a ver qué fue lo que no salió caballo se notaba que él estaba diciendo mira ese ventilador se va a caer mío se va a caer ese ventilador se va a caer ese ventilador nadie le paraba a volar al pobre borracho el pobre borracho se puso a grabarlo inmediatamente pum le cayó la mierda en la cabeza se los dije que le iba a caer el ventilador esta mierda no son serias no son serias vamos a ver este que dice parampampam parampampam vamos a ver qué es ese parampampam a mí me gustan los parampampam mira un niño y una foto de mario bros que está tratando de agarrar la estrella y se empericó con el poder de mario tú puedes hijo con no es su madre la cabeza de carajito bien ya después de ahí ya no va a querer ser más mario a lo mejor va a querer ser waluigi waluigi o yoshi pero nunca más mario esas estrellas más nunca la va a querer comer continuamos continuamos veo aquí dice una carrerita vamos a ver cómo es esa carrerita ok 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 son dos enanos dos enanos haciendo una carrera y una persona contándoles de la unión de la unión no joda gana el de la unión eso es lo que dicen al final o sea que un enano de esos está padrinado por una comunidad la comunidad de la unión no joda viva la unión porque además ganó el enano de la unión se nota como en un momento lo rebasa pero con una velocidad increíble que en las piernas del enano pues no se veía no se veían de lo rápido que iba un enano súper súper veloz me encantó esta carrerita ganó viva enhorabuena por los enanos enhorabuena por los enanos bueno muchachos estamos a punto de terminar no me quiero no quiero terminar esto sin mostrarles es este último que es de una página que se llama el lado oscuro de la naturaleza como a todo el mundo le gustan los animalitos en este show les presento el lado oscuro de la naturaleza vamos a ver vamos a ver un oso un oso tomando chill el sol y al lado un camping enorme un camping el oso está súper chill se nota que el tipo que está grabando también está chill o sea que pueden ser amigos inclusive el oso y el tipo porque si a mí se me pone un oso de ese calibre al frente yo no voy a estar grabándolo como un huevón yo me cago y me monto en el carro ay que se echó tranquilito bello bello han notado que los osos son como unos perros enormes no lo habían visto así antes verdad pero un oso es como un perro del tamaño de un elefante bello super poderoso ya este video como que no hay no hay sangre ni nada ey 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 le dijo ey ey obviamente si estaba cagado claro que estaba cagado pero ahora lo entiendo si se te presenta un oso de ese calibre al frente de tu camping tú no vas a salir corriendo porque de verdad tienes razón el oso se puede querer perseguir como un perro callejero y te va a morder ese culo bien muy buena elección de quedarse quieto y al final decirle ey 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 mamá huevo que te pasa así como yo te digo a ti ey 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 antes de irte por favor suscríbete, dale like y comparte con tus amigos nos vemos por 10 semanas y cualquier cosa me avisa yo te traigo esta bomba esta bomba puertorriqueña yo te la traigo de tu pay ya se cao se cao se cao se cao se cao se cao Gracias.